Con mucho gusto y como siempre hasta Washington, a Guillermo Malpica, jefe de la oficina comercial del Telecán en Washington, de la Secretaría de Economía. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Lucero, buenas tardes. Oye, pues cuéntanos cuál es la importancia para Estados Unidos de que se ratifique este acuerdo, el T-MEC, ante las pláticas comerciales actuales con China y qué está haciendo México para impulsar esta ratificación. Bueno, para Estados Unidos, igual que para México, es fundamental tener la ratificación del acuerdo cuanto antes mejor. Estados Unidos tiene varios, como bien mencionas, varios frentes abiertos, uno de ellos muy importante con China y me parece que necesita tener algún resultado positivo pronto. Y el T-MEC puede ser muy bien uno de esos resultados positivos. Creo que la discusión tiene que empezar pronto en el Congreso de Estados Unidos si queremos tener un resultado antes del receso de agosto, que es, digamos, el ideal para tener un resultado en este país. En México, pues las discusiones también empezarán pronto. Y lo que estamos haciendo acá para promover la ratificación del T-MEC es visitar a las personas del Congreso que van a ser relevantes en esta discusión, trabajando con las asociaciones, cámaras, con empresas que pueden hablar a favor de los beneficios del comercio con México, para que también se den una voz en el Congreso y que podamos tener todas estas voces a favor alineadas cuando llegue la votación. Mira, ante estos retos políticos en Estados Unidos y después de todo este proceso de ratificación, ¿cómo cuándo consideras que podría entrar en vigor este nuevo acuerdo? Mira, lo que tiene que suceder es que se ratifique en los tres países. Esto dependerá mucho de cuándo suceda en Estados Unidos. México, pues también tendrá que ratificarlo solamente por el Senado y en el caso del Parlamento canadiense tienen además la restricción temporal de que tienen elecciones federales en octubre. Entonces, entiendo que el Parlamento cierra a finales de junio y que entonces tendrán que tomar una decisión antes de esa fecha para la votación. Una vez que esté ratificado en el tercero de los países, el tratado entre en vigor 60 días después. Yermo, tengo aquí un documento sobre el T-MEC. Dice que el capítulo laboral de este acuerdo incluye un anexo sobre la representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas entre empresas y sindicatos, lo cual está prácticamente obligando a México a reconocer este derecho en las leyes. ¿Esperan reformas precisamente a la Ley Federal del Trabajo aquí en el país? Así es, exactamente. Lo que tiene México en ese capítulo laboral es un anexo del 23A específico para nosotros en el que nos comprometemos a pasar la legislación necesaria para cumplir con los compromisos que vienen en ese anexo. En realidad, México durante la negociación venía ya trabajando a la par internamente en la implementación de la reforma laboral que empezó en 2017. Lo que tiene que suceder en México en las próximas semanas es que la discusión de la iniciativa de ley que presentó el partido Morena el 22 de diciembre se dé en el Congreso mexicano, pase la ley y que contenga los compromisos que México hizo en ese anexo 23, que básicamente se refieren, como tú bien dices, a una mayor libertad sindical, al voto libre, personal y secreto en diferentes momentos de la vida sindical. Se alarga este proceso de ratificación. ¿Consideras que esto impacta negativamente a la confianza que tienen algunos países de otros continentes y que actualmente son socios de los países de Norteamérica? Sí, yo creo que es importante tener ya un resultado de certidumbre. Creo que el tener ya una ratificación del T-MEC también permite enfocar las baterías internas en los demás procesos comerciales que estamos profundizando como país. Y al mismo tiempo, pues para los mercados siempre es importante mandar un mensaje de que esto que se negoció el año pasado ya es un compromiso legal. Entonces, sí, sin duda, necesitamos tener esto para Estados Unidos. También es fundamental dentro de su programa de negociaciones comerciales concluir esta primera gran negociación que va a ser también de alguna manera un modelo para lo que empiecen a hacer con otros países. Guillermo, gracias por la comunicación. Como siempre, aprecio mucho estos minutos de plática contigo. Gracias, Lucero. Un gusto saludarte.